Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Queremos en esta mañana informar sobre el proceso de consulta que se ha desarrollado en estos días con relación al Programa de Desarrollo Integral Tren Maya. Y en este sentido vamos a dar la información en primer término sobre la cuestión de la consulta indígena, que como fue debidamente informado a cada uno de ustedes, el día 15 de noviembre se emitió el protocolo y la convocatoria correspondiente para realizar esta consulta a un universo de aproximadamente mil 400 comunidades indígenas que están ubicadas en el trayecto de este importante proyecto. Nos estamos refiriendo a comunidades indígenas del pueblo maya, del pueblo chol, del pueblo tzotzil y del pueblo tzotzil, entre otros, que también por diversas razones han emigrado al sureste y a la península de Yucatán. Y en este sentido quiero anunciarles que hemos realizado un total de 30 asambleas regionales, 15 realizamos el día 29 y 30 de noviembre, fueron las asambleas informativas en las que se proporcionó toda la información a las comunidades indígenas. Aquí quiero decirles que la información fue proporcionada en las principales cuatro lenguas comunidades indígenas de la región, reitero, el maya, el chol, el tzoltal y el tzotzil. En estas 15 asambleas regionales informativas participaron alrededor de cuatro mil 800 autoridades y representantes de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de mil 78 comunidades indígenas. Estamos hablando de que hubo una participación de alrededor del 75 por ciento de las comunidades convocadas. Y el propósito de estas 15 asambleas informativas fue proporcionar toda la información sobre este proyecto, de modo que nuestras autoridades pudieran tener todos los elementos para tomar una decisión libre y sobre la base de sus prioridades y sus derechos. Después de esta jornada, este fin de semana, el día sábado y el día domingo, 14 y 15 de diciembre, se han realizado las otras 15 asambleas regionales consultivas. Y en ella ha habido una participación de alrededor de cinco mil 237 autoridades y representantes indígenas de un universo de alrededor de 987 comunidades indígenas. Estamos hablando de una participación del 70 por ciento del total de las comunidades convocadas. Y las opiniones que han sido emitidas, ha habido un consenso generalizado, unánime, de apoyar la construcción, la implementación del programa de desarrollo Tren Maya. Este ha sido el principal resultado de este importante proceso en el que han participado nuestras autoridades e instituciones indígenas representativas. Y como parte de los acuerdos, los pueblos han planteado fundamentalmente participar en este importante proyecto. Han también ellos planteado que sean atendidas sus demandas, sus exigencias en materia de desarrollo, en materia de infraestructura básica, en la cuestión de la tenencia de la tierra y en la protección de su patrimonio natural, cultural e intelectual. Estos han sido los principales planteamientos que han emanado de estas asambleas y también han planteado que sean ellos los beneficiarios de este importante proyecto de desarrollo. Finalmente, en cada una de las asambleas se ha constituido una comisión de seguimiento conformado por hombres y mujeres, por las autoridades indígenas participantes. Además, esta comisión de seguimiento tendrá como propósito dar seguimiento a los acuerdos que aquí se han construido, acompañar el proceso de implementación del Tren Maya y, en particular, mantener este diálogo permanente y circular este diálogo horizontal con el gobierno de la República. Finalmente, yo quiero decirles que esta ha sido una jornada histórica por varias razones. Primero, por la diversidad étnica y cultural del sureste de nuestro país, de la península de Yucatán, por la extensión territorial de este programa y también por la cantidad de la población consultada. En este sentido, el gobierno de la República que encabeza nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumple con lo que se establece en la legislación internacional en la materia y, sobre todo, este noble y anhelado propósito de nuestro pueblo de gobernar obedeciendo a la ciudadanía, a todo el pueblo, a nuestro querido México. Esta es la información que estamos formalmente presentando a ustedes. Voy en este momento, si me lo permite, señor presidente, a entregarle a usted las actas. Son las 15 actas de las Asambleas Regionales Informativas donde consta los acuerdos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y estas son las 15 actas de las Asambleas Regionales Consultivas. Aquí en este documento consta la voluntad de nuestras comunidades, de nuestros pueblos de apoyar la implementación de este importante programa y los acuerdos y conclusiones que se han tenido en cada una de las asambleas. Muchas gracias.